¿Estudiando? El gobierno. No es el fin del mundo, hijo. Estoy deprimido. No estás deprimido. Estás triste y molesto porque hiciste algo estúpido. Estás castigado. No puedes ver televisión y jugar en tu computadora dos semanas. Y seguirá siendo así. No es justo. Ya entendiste. ¿Qué haces? ¿Qué parece? ¿Puedo hacerme uno? Este es tuyo. Necesitará chispas. La sacaré. ¿Quieres nueces? Sí. Y chocolate. Muy bueno. Y si te haces, ¿qué tal? ¿Qué? Y si te haces, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!